Sí, sí, sí. Ahora perdido y aburrido, me la paso yo. Estaba mejor contigo, ahora está por prohibido. De mi alma te lo digo extraño, lo que vemos son mil motivos. Estaba mejor contigo, estoy herido, tanto tranquilo. La pena ha sido, y ahora siento que te he perdido. La pena ha sido, y ahora está por prohibido. Qué bravo, y pensando en el amor que me has dado. Recordando tiempos cuando estuve ilusionado, pero hoy creo que el cielo se nuló. Ahora me toca entrar perdido, en el olvido. Estaba mejor contigo, ahora está por prohibido. De mi alma te lo digo extraño, lo que fuimos son mil motivos. Estaba contigo, estoy herido, no ando tranquilo. Y apenas vivo, y ahora siento que te he perdido. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video